En el vídeo de hoy te voy a mostrar cómo hacer un hidroglicerinado. ¿Qué es y para qué sirve? me preguntarás. Es un extracto botánico que sirve para incorporar a tus preparados de cosmética natural. Lo que más me gusta de él es que puedes usarlo para extraer principios activos de frutas, por ejemplo, que con otros métodos sería imposible. En la receta de hoy voy a usar mango que amo y se puede conseguir en casi todos lados hoy. ¿Te venís para ver cómo se hace? Para preparar este hidroglicerinado tenemos que seguir estos pasos. Por cada parte de fruta colocamos tres partes de solvente. En un frasco de boca ancha volcamos encima de la fruta cortada el agua desmineralizada y la glicerina vegetal. Remove bien y tápalo. Déjalo reposar por 7 a 20 días en un lugar oscuro. Durante este tiempo agita el frasco día por medio.